Sumen tu tal mando El camino Vámonos a bailar esta movilita sabrosa Porque con este tema No le decimos adiós y hasta la próxima de las series En esta gran ocasión Colombia Para mi compadre famoso Rocky Conchala por esta noche Tenemos ambos gracias Y se ganamos carranas Saludos especiales Para Catalina y la pequeña Yareli Ese pequeño Alex Y para nuestra Aparte el famoso Chuy Hoy y siempre con el Colombia de corazón ¡Ada! ¡Ada con sabor! Para toda la Florencia 1318 Mis ahijados Pura racita loca Así es como cerramos Esta transmisión totalmente en vivo Mañana tiene los tracks Con mi compadre la gente de Sonideros y a Victoria TV O simplemente Mándame un mes señal A mi compadre DJ García El espectáculo Super Colombia ¡Ada! Para el señor de la planta El famoso Seto Mueven los chocos Seto Rosita Para la quebradita Para el famoso Dilan Otro peso de humo Susas, Azorideros, Villa, Victoria, TV ¡Ada! ¡Ada! Para el famoso Cotoy Arroz ¡Ada con sabor! Para el Carlitos Mix Toda la banda Toda la empresa Super Callejero Lupita Para Carlitos Mix Y sus cuerdas locas Amanda Y el grupazo intenso TKM ¡Ada! 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 Estas son las moviditas sabrosas ¡Vamos a bailar! Dice Para el ingeniero Izaz Para el ingeniero Izaz Y su cámara de humo ¡Ada! Vamos a gozar ¡Ada! ¡Ada con sabor! Yo te voy a enamorar, te voy a conquistar, te enseñaré a volar Yo te voy a entregar el amor, te daré el calor que tiene el corazón Solo déjate llevar, solo déjate llevar Hola bonito Yo no tienes lo fácil, soy tan feliz al verte Ya, ya, ya vamos a bailar, no se diga más, vamos a gozar Solo déjate llevar, solo déjate llevar Hola bonita familia Maya Ramírez Para mi compadre el abuelito Y la página de solideros Toda la banda de San Antonio Polo Nuevo y sus tradiciones A la producción de los Algo y con sabor De la cumbia Y las palmas arriba Ahí los vamos Buenas noches Así no va Los mayos Para el ingeniero Dila Vámonos Para la pequeñita Ili Ramírez Mándale un beso Mándale un beso Vas a llorar Que se me parte el corazón Y mi compadre Cheques Solo dime por... Le mandamos un cordial saludo Que no me olvidará Toda la bonita familia Antonio Vas a llorar Vale con sabor Saludamos Muchas gracias Solo dime por última vez Que no me olvidará Colombia Ale con su amor Dice Nos vemos hasta la próxima De la serie Por parte y conducta Super Colombia DJ García Negro la voz Maya la voz De los sagrados Super Colombia Y los teclados Muchas gracias A Tocha la banda Que nos sintonice Esta noche Ya nos vamos En este gran segmento Musica Así jóvenes No le decimos adiós Si no son las próximas De las series La mujer con el alma Colombia Colombia A voz que conquista A voz que conquista A voz que conquista A voz que conquista No Antes Del Hoy le decimos a Tocha la banda Que el día de mañana Tienen los tracks Con mi compadre La gente de Sanidades Día Victoria TV O con mi compadre José Anthony En el Whatsapp Le pueden regalar un Whatsapp Y les manda Todas las transmisiones Los tracks en vivo Por parte Conducto Maya la voz El espectáculo Super Colombia En 15 días Nos vemos Con la gente De Los Remedios La gente De Villa Victoria Allá nos vemos El espectáculo Super Colombia Así que jóvenes No les decimos Adiós Y hasta la próxima De las series Muchas gracias Muchas gracias a Tocha la banda Que se nos sintonizó En este gran segmento musical